Nos encontramos en la vereda Río Arriba, en el sector de la Plaza de Ferias, con el señor alcalde Edwin Montes y con la doctora Francia Cifuentes, quien es la gerente de Aguas del Páramo. Con ellos hablaremos sobre la contingencia que tenemos con el servicio de agua potable. Les doy a ustedes las gracias por estar acá y por informar a la comunidad que creo yo que es lo más importante en este momento. Le hablemos primero con la gerente de Aguas del Páramo y es técnicamente qué fue lo que sucedió en este punto. Podemos contar un saludo muy especial a toda la comunidad de Sonzón. Nosotros nos encontramos acá desde el día viernes a partir de las 10 y media de la noche que se presentó un daño en el tubo de aducción, que es el tubo principal que lleva el agua hacia la planta para poder llevar el servicio hacia la comunidad. Y nos encontramos haciendo las reparaciones correspondientes. Estuvimos toda la noche del viernes, todo el día sábado hasta la noche, digamos al amanecer del día de hoy, haciendo toda la parte técnica de reponer, cortar, reponer el tubo, hacer los empalmes, hacer la estructura en hierro y más la estructura que había que hacer de vaciado en concreto para sostener el tubo por la afectación que tiene. Estamos viendo que es un punto crítico para nosotros porque es el lugar donde es la presión más alta que lleva el agua para subir a la planta y es precisamente ahí donde quisimos darle estabilidad al tubo para que no se presentara nuevamente una afectación. Y ya hoy, a partir de las 6 de la mañana, que estuvimos ya iniciando ya a abrir, digamos, las llaves para que empezara a subir el agua, encontramos que en ese punto volvió otra vez y nos presentó salida de agua, ya nos encontramos en ese momento demoliendo, pero inmediatamente pues llamé a la primera autoridad, en este caso el señor alcalde obviamente, para que miráramos cuál iba a ser la contingencia que íbamos a presentar el día de hoy nuevamente, por lo que se afectó nuevamente con el tubo y lo que hicimos es que conseguimos otros dos carros más, cisternas, que el día de hoy en este momento ya estamos empezando a abastecer, vamos a iniciar en los barrios que el día de ayer no alcanzamos a llegar y que hoy precisamente arrancamos con esos barrios, pero todo el día vamos a estar repartiendo agua, si mañana nos toca también vamos a estar haciéndolo, esa es la tarea que nos toca dentro del plan de contingencia que tiene la empresa, que es tener todas las herramientas necesarias para prestar el servicio, así no sea de manera eficiente en la red porque no la tenemos, por la falla pues obviamente que en cualquier momento se podía presentar, esto no es la primera vez históricamente desde Conidra ha venido presentando este punto, afectaciones y pues no íbamos a ser nosotros los que íbamos a pasar en blanco de que esto no pasara, entonces, pero estamos aquí poniendo la cara, trabajando duro, ahí están todos mis operarios que con la parte técnica conocen perfectamente lo que están haciendo y esperamos tratar de resolver lo más pronto posible el servicio y poder volver otra vez a, a llegarles de manera eficiente el servicio del agua a la comunidad. Perfecto, bueno alcalde hablábamos ahora, antes de comenzar con la grabación que la gente está seca, pues literalmente hablando, porque digamos que cuando se fue el agua no estábamos preparados, pues obviamente nadie estaba preparado para un daño de estos, pero ¿cuándo se espera que se restablezca el agua en los hogares del municipio de Sonzona? Bueno Dayro y un saludo especial para todos los televidentes, estamos aquí en este momento en la vereda Río Arriba en el sector de la plaza de ferias del municipio, un sector, como lo decía la gerente de aguas del páramo, pues por tradición y por ser un punto donde el agua empieza ya a subir hacia el pueblo, pues presenta mucha presión y en muchas ocasiones pues lamentablemente ha ocurrido esto, el viernes a las 10 de la noche me llaman de aquí de la vereda Río Arriba, me informan de lo sucedido, informamos a la empresa y inmediatamente se atiende la problemática. Después de mucho trabajo esperábamos que hoy en la mañana, hoy domingo en la mañana se empezara a restablecer nuevamente el servicio, pero lamentablemente pues ocurre que presenta nuevamente fugas, lo que nos obliga a cerrar nuevamente el servicio y revisar pues otra vez qué es lo que está ocurriendo para hacer las reparaciones que corresponden. No diciendo que es que las que se desarrollaron el día de ayer fueron mal hechas, fueron absolutamente bien hechas técnicamente como se debía hacer, como lo ordena la norma, pero lamentablemente la presión fue muy fuerte, no sirvió y por eso nos obliga nuevamente a empezar todo este tema de la reparación. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, la noche de hoy y el trabajo pues mañana pues ojalá y esperamos que hacia las horas de la tarde estemos restableciendo el servicio. ¿Qué ocurre? Pues que fue un daño que se dio incluso en horas de la noche, no hubo tiempo de avisar de que la gente se diera cuenta, de que la gente se preparara y por eso entonces se ha activado el plan de contingencia el día de ayer con dos carrotanques, hoy con un carrotanque de 11 mil litros más que va a estar entonces abasteciendo los barrios del municipio, la cárcel, el hospital, ahí van a estar esos tres carrotanques, ya están trabajando en este momento, van a estar, repito, todo el día, van a estar mañana si corresponde también y de hecho pues aprovechar para decirle a la gente que estamos absolutamente pendientes en cada momento de acelerar la obra, de agilizar el trabajo para pronto pues restablecer el servicio en el municipio de Sonzón, igual mientras tanto pues decirle a la comunidad un poco de paciencia con el tema que estamos trabajando a toda máquina, los muchachos llevan ya creo que 48 horas pues trabajando prácticamente derecho y bueno sabemos que con los carrotanques pues no es 100% suficiente pero mitigamos un poco pues la situación, es el plan de contingencia que tenemos en este momento bueno, Dayro pues esperamos entonces que mañana ojalá en horas de la tarde pues logremos completar la reparación y habilitar nuevamente el servicio para la comunidad ¿Qué tal si hablamos un poco de que en este punto pues quizás no es la misma parte del tubo aductor pues se ha presentado este año, este año se ha presentado en varias ocasiones ¿Cuál es esa medida que se está tomando desde Aguas del Páramo, desde la administración municipal? Quizás para que este daño no se vuelva a presentar y pues nos quedemos en la cabecera municipal sin agua potable durante varios días como ha pasado ahora y como quizás ha pasado en otros años Dayro ni comunidad, lo primero que hay que saber es que cuando se hizo esa red para el acueducto como tal para la empresa, lo hicieron a través del Plan Colombia y se hizo con unos estudios que eran para que preste un servicio a 50 años, en este momento llevamos de 22 a 23 años prestando el servicio, o sea no quiere decir que porque en este momento no encuentre la empresa una solución sino que el servicio como tan dentro de esos diseños estaba prestar el servicio a la comunidad 50 años ¿Qué pasa acá? Estamos hablando de que es un punto crítico, un punto que existía la empresa con Hidra prestando ese servicio de acueducto y alcantarillado para la empresa, también tuvo afectaciones afectaciones que se demoraban hasta 3 y 4 días o más de 8 días en repararse nosotros hicimos todo lo humanamente posible por encontrar la solución y reemplazar la pieza que se reventó que fue la que se afectó por la misma presión y es lo que nosotros hicimos durante todos estos días tratamos de tener el servicio hoy en la mañana, pues encontramos que volvió y nos presentó una afectación estamos volviendo nuevamente a hacer todo lo que tenemos que hacer desde técnico, desde humano para poder llegar a los hogares y poderles prestar el servicio lo más pronto posible si ahí recalco lo que dice el señor alcalde, pedirle a la comunidad que por favor tengan un poco de paciencia estamos tratando de llegar con todo lo que tenemos en nuestro plan de contingencia conseguimos otro cisterna más, otro carro que nos permita poder cubrir más la población de Sonzón en el servicio hoy vamos a estar todo el día entregando agua, mañana si nos toca también lo vamos a hacer porque digamos que esa es la razón de ser de nosotros prestar ese servicio puede que no nos llegue en la cantidad y en lo que requiere cada uno pero si mitigamos un poco la problemática que tenemos pero aquí vamos a estar como lo hemos estado desde el momento que se presentó el daño y el tubo como tal es normal que en cualquier momento por la misma presión que se tiene presente esa afectación eso es una de las cosas que yo quiero recalcar no significa que eso es porque la empresa no está haciendo acciones sino que el tubo en cualquier momento puede fracturarse en cualquier parte ya había pasado también en el 2020, ya había estallado también por su presión también habíamos hecho todo el trabajo correspondiente y nos había funcionado muy bien, el tramo que se reemplazó no tuvo ningún problema y ahora pues obviamente como es el punto, yo quisiera que ahorita miraran bien el punto crítico que es que él hace este movimiento y al subir esa presión ahí es donde genera esa afectación y por eso posiblemente es donde nosotros estamos teniendo esta problemática y estamos encontrando técnicamente toda la solución para tratar de mitigar esta problemática y tener el servicio a más tardar mañana con la ayuda de Dios en las horas de la tarde y hay que entender que es que es un tubo, es el mismo tubo el que conduce el agua desde el páramo hasta la cabecera municipal es una misma estructura de tubo digamos que nosotros decir que reemplazamos el tubo pues nos tocaría cambiar toda la red digamos que no es viable no es viable, lo que sí tenemos que estar es atentos a cuando ocurran este tipo de situaciones ya lo hemos dicho varias veces en esta nota que ha ocurrido otras veces y por eso la empresa tiene el material suficiente para atender la emergencia, la situación y tenemos el plan de contingencia para atender a la comunidad mientras se reabastece el servicio ahora bien, no es que el daño se presente de manera consecutiva o que cada año o cada mes o cada... no, digamos que es muy eventual hace tres años ocurrió cerca al pueblo, cerca al municipio en otros años atrás pues ya yo creo que eso es 2010 tal vez, entre 2010 y 2012 también daños similares y lo que hacemos es atender la situación cuando ocurra y estar pues atentos para mitigar y restablecer el servicio cuanto antes muy bien lo dijo la gerente también hace un rato cuando se construyó esta red lo construyeron pensando pues en que iba a prestar un servicio mínimo 50 años ya vamos casi por la mitad y la red en general ha funcionado bien el servicio de agua del municipio es de los mejores del país diría yo es muy bueno, es eficiente, es de excelente calidad y la empresa pues ha sido juiciosa en prestar ese buen servicio pero lamentablemente ocurren este tipo de contingentes y lo que tenemos que hacer como autoridades es cuanto antes atenderlo y buscar que el servicio nuevamente se le esté prestando a la comunidad mientras tanto reitero pues la paciencia que se le pide a la comunidad que no es fácil el agua es un líquido es el líquido vital, sin él no podemos hacer nada prácticamente no podemos vivir pero tratamos de ayudar al máximo en llevarle pues el agua a los barrios de que tengan para lo básico mientras pues corremos aquí contra el tiempo buscando reactivar el servicio voy a hacer una pregunta que quizás sea desde la ignorancia porque no conozco el tema técnico y lo hemos dicho durante esta nota el daño que se ha presentado en varias ocasiones siempre ha sido como en este mismo tramo es posible quizás que solo este tramo se retome por otro punto donde no presente este problema en el futuro y pueda ser un plan B si este se vuelve a fracturar no, como tal no es ignorancia eso realmente pues es normal porque cuando uno no está en el campo pues puede pensar que no se puedan realizar ciertas acciones al contrario esto nos va a ayudar a nosotros para mirar y contratar señor alcalde unos estudios y diseños que nos permitan mirar en esta parte de este tramo de acá con esa pendiente que tenemos y con esta afectación de presión que acciones podemos tener o que partes de tramos podemos reemplazar para mitigar un poco esta problemática que es la que se ha venido presentando no quiere decir que es el mismo punto en esta misma red que va toda que va subiendo hacia la planta que estamos sobre la parte de atrás de la feria es lo que siempre ha presentado pero es por la misma ubicación y la forma en la que está de la pendiente y entonces la presión al subir en muchas ocasiones es lo que presenta la afectación pues digamos que ahí es una labor que ya nosotros nos quedaría señor alcalde diría yo de empezar a mirar esa parte de estudios y diseños a ver cómo podemos mirar una forma de trasladar esto de otra manera o en qué manera lo podemos hacer desde la parte técnica y el conocimiento obviamente que nos arregle un estudio para saber qué podríamos hacer acá en esta parte perfecto listo alcalde quizás alguna recomendación para las instituciones educativas que mañana tienen que estar en clase los EDIs digamos estos centros educativos que no vayan a clase lo primero es que teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir inmediatamente me voy a reunir con la Secretaría de Educación para revisar el tema es muy probable Dairo que se suspenda las clases por el día de mañana ¿por qué razón? porque los colegios necesitan agua permanentemente por el tema de alimentación por el tema de sanitarios en fin y pues aunque tenemos el plan de contingencia aunque tenemos los carrotanques pues obviamente el pueblo es bastante grande bastante extenso y no es fácil pues llevar el agua al mismo tiempo a todas partes sin embargo y seguramente ahorita que salga la nota en la noche pues ya estaremos comunicando también la situación y la directriz para el día de mañana en cuanto específicamente al tema de los estudiantes en los colegios ahora bien el tema del hospital el tema de la cárcel del CBA pues que son también centros fundamentales a eso sí les estamos dando prioridad con el abastecimiento de agua por medio de los carrotanques desde el día de ayer bueno resumiendo que se nos está acabando el tiempo señor alcalde si todo sale bien y los trabajos salen bien la idea es que el agua regrese mañana lunes en horas de la tarde y que no obstante se está repartiendo pues el agua en los carrotanques durante el día de hoy domingo y mañana lunes por los diferentes barrios del municipio algo más que decían agregar para finalizar no diría que pedirle a la comunidad pues obviamente disculpas porque esto es algo que se nos sale de las manos es una cosa de fuerza mayor que ojalá nosotros no tuviéramos que vivirlo pero que si nos toca pues estamos acá poniendo el pecho digamos y todo para tratar de solucionarlo es como lo que queremos decirle a la comunidad y que estamos prestos hemos contestado el teléfono estamos con las líneas todo el tiempo pendientes y tratando de llegar a todos los puntos para mitigar un poco pues esta problemática lo mismo y es paciencia para la comunidad son casos fortuitos que se presentan y que hay que atenderlos y que estemos trabajando al máximo dando todo lo mejor al 100% para restablecer pronto el servicio y que nuevamente le esté llegando el fluido de agua a la comunidad sanzoneña así es a ustedes muchas gracias y pues esperemos que el agua regrese mañana lunes en horas de la tarde como ustedes pues lo han manifestado acá que ya con la ayuda de Dios así será que ya estamos cansados de bañarnos con coquitas pero bueno esperemos que todo salga muy bien y que el día lunes en horas de la tarde regrese el servicio de agua también es una invitación y yo creo que es un mensaje a valorar este líquido vital yo creo que sin energía sin internet sin televisión vivimos tranquilamente quizás nos aburrimos mucho pero sin agua es imposible bueno ustedes muchas gracias y esperemos que el día lunes en horas de la tarde abramos la llave y tengamos nuevamente agua en nuestros hogares gracias gracias